¿Cómo están? Yo soy Oxoul, estamos con Granada Prox Aquí estamos con... ¿Qué tal carnales? Soy Kex, como bien la menciona mi carnalito, soy Kex de Granada y somos parte de la producción que trae el show que se va a presentar en el foro 360 en Naucalpan el próximo sábado 9 de abril Y bueno, pues vamos a empezar ¿Cuáles son los inicios de Granada Prox? Buena pregunta hermano, pues mira, es un proyecto que traíamos ahí pues ya masticando hace muchos años algo importante es que parte de la producción de Granada es que hay muchos músicos involucrados y queríamos hacer un proyecto, una promotora, una productora pues que le diera un espacio digno, un espacio real a las bandas mexas que tengan ese... como ese plus inclusive, digamos, esa experiencia, ¿por qué no? de subirse a tocar con los ídolos, con las bandas con las que crecimos y pues ahorita, ahorita en este... en este 2022 con el tema de la pandemia, que estuvimos un poco parados como músicos pues había que detonar otras ideas y pues aquí estamos, aquí estamos con nuestro show debut que es este... como bien lo mencionamos, el de brujería muy bien, pues ya lo escucharon señores Granada Prox, yeah este... a ver, platícame viejo ¿cómo fue el proceso de integrarse al tour de Razo Odeada? fíjate que... fue muy interesante porque te comento, somos... parte de la producción somos músicos ya con una trayectoria de más o menos 12, 15 años y eso nos permitió irnos como que rodeando de la gente adecuada, ¿no? para en su momento poder... este... pues hacer un equipo porque ahorita, bueno, estoy aquí representando un equipo de muchas personas pero poco a poco se formó... se formó esa parte de ir conociendo piezas clave para poder debutar con este... con este proyecto y te podría decir que es un... es un proyecto cimentado es un proyecto que tiene ya... prácticamente ahí en el... en el horno unos... unos tres años y pues ahorita... ahorita vamos a... pues a detonarlo con todo ¿cómo fue la selección de las bandas para este... para este gran evento, hijo? claro, chingón, chingón la verdad es que... por ahí va a tocar... una banda llamada Todos los Muertos una banda muy importante con un integrante... este... muy importante el buen Chopper que aparte de formar parte de Todos los Muertos es... es guitarrista actualmente de resorte una... una bandota bien chingona de Puebla llamada Estado de Shock que está sonando a full allá en... este... pues prácticamente no solo en Puebla está sonando a full ahorita todos lados a nivel nacional y otra banda llamada Cabrón que actualmente está... este... promocionando su... su primer disco de estudio pero a su vez ya está... ya está por ahí por soltar este... este mismo año su segunda producción así que... pues vamos a tener un cartel muy importante y obviamente el plato fuerte... brujería ya... brujería señores se va a estar presentando en el foro 360... este 9 de abril muy bien... y bueno... para el día del evento ¿qué medidas de seguridad se deben de tomar? muy bien... muy bien... es... es un... este... digamos... es un... es un retorno pospandemia... no tenemos que bajar la guardia todavía estamos... eh... no me voy a aventurar a decir bajo los efectos de una pandemia pero sí bajo... bajo esa parte de... de lo que es una pospandemia forzoso... forzoso para todos INE... no es un evento para mayores de edad es muy importante... INE en el acceso cubrebocas... obviamente va a haber una zona de... de gel y también va a haber un arco en donde tú... este... al momento de entrar al venue obviamente va a ser una especie como de... sanitización entonces prácticamente vamos a tener... vamos a contar con toda la infraestructura para que estés... para que estés cómodo en un buen lugar... en un buen... en un buen centro de espectáculos y obviamente estés... estés sano pero necesitamos también que todos y tú pongas de tu parte ¿no? hay que presentarse sí o sí con cubrebocas ok señores pues ya escucharon aquí al señor que es parte de la producción de Granada Prox no me queda nada más que decir que vengan muchos eventos más estoy con... yo soy Kex de Granada y pues muchas gracias ante todo agradecido y muy feliz de estar aquí compartiendo con la banda de Tomar el Mole y bueno pues no se olviden... 9 de abril en el Foro 360 Brujería Razo Odiada pues ahora sí que... con todas las medidas de seguridad este... vayan preparados yo soy Axol y bueno muchas gracias viejo por esta entrevista gracias por el tiempo viejito al contrario... viejito al contrario... la verdad es que... aquí estamos a la orden y nos vemos el 9 de abril Foro 360 Brujería pues ahora estamos con una de las tres bandas muy importantes que comparten este cartel ellos son cabrón vamos a platicar con ellos cómo se sienten ya casi a estas escasas semanas para este eventazo ¿cómo están? bien, bien, poca madre chingón por el espacio y por las chelas como ven lo dice mi carnalito Aarón estamos a toda madre y salud cabrones bueno pues ellos se van a presentar aquí en el evento de brujería pues vamos a platicar con ellos sobre su sencillo que es Latinoamérica platícame sobre ese sencillo que pues es lo último que traen y quiero pensar que lo van a presentar aquí en este evento sí, claro, es el cuarto sencillo de nuestro segundo disco se llama Latinoamérica grabado ahí con nuestro carnalito checo en el Jade Empire Music dinos qué opinas sobre este nuevo sencillo cómo te sientes ya a estas escasas semanas de este gran eventazo hermano Aarón ansioso, ansioso ya queremos que llegue el día para reventar con brujería pero nos estamos preparando chingón para dar un show memorable en el 360 en Ocalpan qué pretende la banda en ese día cuáles son sus expectativas híjole hermanito pues qué te puedo decir imagínate después de dos años de estar encerrados venimos de una pandemia venimos por qué no mencionarlo también yo creo que a la mayoría o a muchos de nosotros se nos fue algún familiar en esta puta pandemia yo creo que es momento de sacar todo eso de reventar de estallar de ir y pues de cerrar el puño y decir aquí estamos como las pinches cucarachas sobrevivimos a esta maldita pandemia y para adelante y qué esperan pues imagínate todos los muertos estado de shock cabrón y el plato fuerte brujería a ver platícame Aarón sobre las fechas que tienen ahorita con brujería viejo tenemos dos fechas 6 de abril en Toluca banda de Toluca pónganse al tiro para este toquín poca madre y el 9 bueno el 6 tocamos con Putresens este pues el cabrón y como dice que cosa el plato fuerte brujería y el 9 de abril en el foro 360 un foro hecho para la música y hecho para recibir este toquín cabroncísimo que va a ser bueno pues ahora sí que Toluca estado de México donde la banda puede conseguir sus boletos sus accesos para que puedan caerle este gran eventazo para el show de Toluca tengo entendido que sigue la preventa si no me equivoco siguen en 350 baros la preventa hay que reventar el bar se llama Meneíto Latin Club y acá de este lado directamente con nosotros vamos a estar como lo hemos venido haciendo todos los sábados en el chopo de hace 4 o 5 semanas para acá en el puesto del Doc Mendoza a su vez en el puesto de la revista Colt igual obviamente puedes conseguirlo en las taquillas del foro 360 y en línea también hay que adaptarnos a la nueva normalidad como lo están llamando y en línea desde la comodidad de tu hogar en Ticket App Brujería puedes adquirir tus boletos y te llegan por correo y vamos a reventar el 360 van a reventar el 360 con todos tus muertos estado de shock y obviamente cabrón a ver por qué el nombre de cabrón en una sana convivencia con mi cuñado fíjate con mi cuñado Isra que le mando un saludo platicábamos de un proyecto nuevo esto obviamente apenas iba a ver la luz si estás buscando un nombre pues obviamente va a ser algo algo nuevo y yo le decía que yo quería mencionar a mi banda o bautizar más bien a mi banda con un nombre similar al de carajo una banda argentina muy chingona que bueno hoy en día están no sé si en pausa o ya estén out pero el tema el nombre de carajo para mí se me hacía algo muy este algo muy poderoso y yo tenía siempre esa idea de pues mencionar o bautizar perdón a mi banda con algo similar ¿no? por esa línea mi cuñado me platicó de una película espero no equivocarme creo que se llama Machete y creo creo que el protagonista es Danny Trejo y este cabrón tiene una banda o al menos no sé si para esa película para el soundtrack formó una banda llamada Chingón entonces me quedó muy muy este muy plasmado ¿no? o sea el tema de carajo brincar a chingón es en la madre yo no necesito un nombre así de ese de ese calibre o sea que si vas a tocar y hay 40 mil bandas muy potentes que se llaman este todas que terminan en Nation ¿no? y está bien cagado porque mientras escribía en la libreta un chingo de nombres siempre decía esta cabrón esta cabrón y dije güey no lo busques más la banda se va a llamar cabrón y bueno pues este me pueden regalar sus redes sociales mira en redes sociales en Facebook estamos como cabrón México para quitarnos ahí de de broncas fácil cabrón México en Twitter en este Instagram estamos como cabrón oficial a su vez en YouTube Spotify igual hacía secas cabrón y pues bien bien pinche fácil ¿no? le pones cabrón y si o si te debe dar noticias de nosotros ahí está señores ¿qué rol le dedicarían a sus fans? pues yo en lo personal este Tribus para mí es es un tema muy importante en la banda es un tema que no falta en ninguno de los shows de cabrón pues ahí está señores de Tumero el Mole cabrón se va a presentar ahí en el foro 360 con brujería todos tus muertos y todo el show compren sus tickets estamos en dos puntos de venta en el chopo uno con mi carnalazo y quiero agradecerle siempre de corazón al Master Doc Mendoza es un es un este pues un personajazo del metal aquí en México es el puesto 169 repito de mi carnalazo el Doc Mendoza y muy agradecido también con Ivette de la revista Colt en el en el corredor cultural gracias hermanos ahí nos vemos en el show pues ahí está un saludo a Ivette y bueno pues yo soy Axol estoy con Kekos de cabrón y Aarón baterista de cabrón Latinoamérica Latinoamérica viva Latinoamérica fuerza Latinoamérica ruina Latinoamérica presa Latinoamérica ríe Latinoamérica sangla Latinoamérica grita Latinoamérica calla pobre grino sangre india bajo piel infinito que llevamos sobre pie hoy la tribu somos salva fuego y fe a mi pueblo a mi pueblo las venas llevaré Latinoamérica viva Latinoamérica fuerza Latinoamérica ruina Latinoamérica presa Latinoamérica ríe Latinoamérica sangla Latinoamérica grita Latinoamérica calla los granos más heridos en términos hoy vientos caras con venganza